El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suena un fatal Y ponte vestidos, aprende a caminar Sé más delicada que si te despidas jamás te vas a casar Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos De saber que no nos matará Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas Las que ya no volarán Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho Queda mucho por lograr Igualdad no es la palabra, no me importa no escucharla Cuando exista de verdad